Yo, Selin, ve, solo me acerqué a la mamá y ahí viene. Ya me asomó al oído. No, no está hablando de vos. Una pregunta, Sandra, una pregunta. Ajá. ¿Cómo es posible de que...? Ya va, ya. Te dije que me ayudara. Ya sabe que a preguntarle algo sobre ella, va. No quiso. No, ya, ya. Es que por primera vez lo está haciendo. Y creo que sí. ¿Quién? ¿No es que por primera vez dijo? Yo, gallina, sí, pero es... No, yo, yo, por primera vez. No, hija, sí, eso es lo que le voy a preguntar yo ahorita. Ajá, diga. Sandra, ¿cómo es posible que usted, siendo... ¿Qué se puede decir a lo que se dedica? Cocinera. Cocinera, yo no soy chef. Ajá, cocinera, pero cocinera de... Unión, no. Eventos. No, eventos. Catering se llama en inglés. ¿Verdad? El negocio de eso se llama catering. ¿Cómo es posible que alguien de este tipo de... de profesión, de oficio, dedicada a la cocina, a atender clientes, a cocinar postres, a cocinar comida? No, postres, sí. ¿Postres nada más? Ajá. O sea, usted solo comida nada más. Tal vez, tal vez. Pero si le piden algún postrecito para algún evento. Sí, yo sí, un plan. Pero si tiene alguien también que... Si le piden postres, usted llevaría por postres. Ajá. Y es el chiste. Diez años después. Y esto que quiere aprender porque está aquí en el canal y aquí previamente le toca cocinar. No, es que usted la ha enseñado a cocinar prácticamente. Lo que su mano por diez años. Lo que ya no cuide. Ajá. Sí, porque es que es cierto. O sea, porque ni para mí misma. Ya cuando le da la cara, yo soy de allí, pero cuando ya está en medio. No, es que ayer les contaba una anécdota. Lo que pasa que... Cuando yo me voy a eventos, me voy por tres días de casa, vea. O sea, hasta una semana. Sí, son letras. Y llegan a preparar todo y todo. Sí, sí, sí. Ya tenemos el mismo lugar. Es que somos un grupo de personas que vamos a trabajar. Entonces yo me desaparezco de la casa y quedan enterrados ellos acá. Y saben que una vez me fui y el papá quizás se harto todo de estar cocinando él. Es que mi papi cocina, mi papi siempre... También él. Sí, mi papi. Es que mi papi no me pone a mí. Sí, es hija de papi. Ajá, sí. Solo papi, papi. Entonces lo que pasó fue que el papá le dijo, padre, a veces le vas a hacer una cena a vos. Yo no te pude, eso no te preocupado, tienes que tener que estar. Y se puso a hacer unos huevitos ellos. Entonces lo que pasó fue... Miren, empecé a hacer los huevos y le sale el último choro. Y imagínense el último. Y dijo, desde entonces dijo, no es para mí. No es para la cocina y yo le digo, no vuelvo a cocinar. Es que ella ya no se enoja por nada, ¿verdad? O sea, se frustra. Mi papi, por lo menos mi papi ayer estuvimos hablando aquí y todos pensaron, no está enojada. Y mi mamí dijo, no, no está enojada. No la conocen enojada. ¿Cuándo? Y nunca me han visto. Cuando estaba a vos con Jerry ahí bien abrazada. ¿Cuándo? Abrazado, yo no estaba abrazada. A ver. Hasta la llegó a buscar porque Jerry estaba aquí. Ah, cuando él llegó, ¿ah? Cuando él llegó y me habló, ajá. Abrazado. No, pero no me abrazó. Lo que pasa es que aquí todo lo exagera. No, no, no. No estábamos abrazada. No, la yo se le no es pajera, ni exagera. Ah, pero me abrazó así medio. Ah, no, no. Pero es que ella dijo, estaba. Pero eso fue otra cosa porque ya, ah, pero fue otra cosa. Por eso fue eso. Ajá. Ah, pero fue así que él llegó y me jodió en ese sentido. Así comenzó mi papi y mi mami. Mira, somos seis bichitos. Seis son, pues. No, no. Pues sí, pero ¿qué te dijo? Ay, rápido, cambia. Sí, porque la verdad ese tema no me interesa para nada. No, que vos decís que estabas enojada y que ella dijo no está. Ah, que don Johnny me tiene a mí como enojada. Pero él no ha visto lo enojado. Yo dije, cuando ya pone esa carita es porque ya le está incomodando. Cuando ella está sed, ajá, sí. Le está incomodando una cosa. Cuando ella se pone a... Y no empieza a ignorar es porque sí ya empieza a... Ah, pues sí, ya ves. Y la mamá no está diciendo la que la conoce. Ajá. Pero ya cuando te enojaen, 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 es muy diferente. No, pero puedo decir algo también. Está cambiando. Sí, sí, sí. La han hecho cambiar ustedes, no sé, pero... No, es que... No, no, fíjate que nada. Gracias. No, gracias. Yo estoy igual a la vez, sí. Espérame. Lo que pasa es que lo que dice mi mami me ve... O sea, me conoce, y aquí me ve de una manera y ve la diferencia. Pero desde que entré, entré con la mentalidad de no ser como soy siempre. Porque si no tuviera pleito con todo el mundo, digamos, uno me dejara el lado. ¿Y conmigo para pelear? Porque yo lo que hago es ignorarlo, así pasa algo. Pero si fuera yo, yo, yo en sí, yo me pongo la parte del otro y... ¿Qué pasa? Pues, o sea, a eso... Así como la chicleña, ¿qué ves? Así como la chicleña, ¿sabes? Esa vez no estaba yo, pero vi el video después. Vaya, esa vez así. No me dejara nadie. Sí, pero sí. Oye... Ahora la pregunta es... En la casa también la ha visto diferente ahora. Duerme menos cuando vayamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya vino, no, no. O sea, que en resumido cuento le hizo bien alejarse un poquito ya de papi y mami y salir a independizarse un poquito. Por eso le decía a Pei ayer alejarse un malo una vez y una vez cuando ellos no valoran. O darle todo. Porque, mire, humildemente todo. O sea, nunca le faltó nada. Humildemente era lo que se le podía dar y no le faltó. Y ya no lo valoran. Y ahora que ella está viendo qué es lo que es trabajar, qué es lo que es estar bajo el sol, así como el papá todo el día en el sol. Y a ella, pues, quizás dice, mami, ¿sabes lo difícil que es? Sí, tengo que reconocerlo. Y tengo que portarme diferente. ¿Sabes lo difícil que es? Vaya, cuando uno está allá en el sol. Sí, porque va, por lo menos, mi papi va de lo que trabaja, en el sol. ¿En el sol? Sí, en el sol. Ah, se dice así, mami. Mi papi es en el sol, va todo ese trabajo. Entonces, ya viviéndolo yo, o sea, me doy cuenta, pues, de lo que es. ¿De lo difícil que es? Ah, y aparte, cuando él me vino a dejar acá, por eso él siempre me dice, me aconseja, del sol, así, 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 eso. Porque cuando me vino a dejar, él me dice, qué calor es aquí, qué es sol, de verdad, cuídate. Entonces, me entro en lo mismo. Sí, fue la última vez. Ah, la última vez. Ah, fue que la primera vez. No, la última. No, porque vino de noche. No, fue como a las once, casi. Porque teníamos. A grabar íbamos. Cocinando. Cocinando, que fue la inauguración de la Casa de la Norma. Pero ahí quedé muda, pero yo no le dije a toda la gente, porque yo no sabía hablar. Hablar, 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 y no se metió. Era mi primera vez aquí, o sea. Sí, en cocinando y en todo. Sí, cocinando, pues. Ajá. Entonces, yo me quedaba con usted. Sí, entonces. Sí, pero yo admiro una cosa que le admiro a usted, fíjese, porque yo no sé si eso es lo que con ella les ha pasado, con nosotros chicos también, pero veo que usted tuvo más actividad sobre ella que el papá. Yo le pregunté a usted, ¿me dan permiso de castigarla? Yo cada vez le dije, cortate bien, porque si no te va a caer. Pero vaya, usted, usted, ¿cómo, hasta ahorita cómo me ha visto? Un año después, vaya, ajá. Por lo menos puede tener uno de, de la, una idea de la Nayeli, ajá, un concepto, vaya, de aquella. De todos tiene un concepto. Ya tiene el suyo. Ajá. Y ahora de mí. Bueno, hermano. En todo, o sea, en todo general. En todo general. No, vaya, el desempeño general hasta ahorita. De todo. De todo. Personal. O concepto personal, porque es muy diferente. De todo en general, así como nos describe, pues. Va, descripción así breve, de Jocelyn, va. Cuando se te mete algo en la cabeza y te llegas a frustrar, por más que uno quiera, trate de sacarte de ahí, no, porque cuando estás frustrada, de verdad, de verdad, sos así como que insoportable. Así, insoportable. Ajá. Este, pero ya, con respecto a. Por ejemplo. Por ejemplo, aquel día de la batalla, que es lo que te dije. Ah, es que usted. En buena manera. Es la primera vez que hemos tenido así una discusión. Seguramente. Pero bien, este, demasiado, porque, o sea, yo diciéndotelo, bueno, Nano, creo que sabes. Sí, Nano, lo que le dijimos a Kaviche, cuando estábamos, se lo dijimos en súper buena onda y todo. Y ella como que se sintió ofendida, no sé, y me lo imagino, me lo imagino a ella ya afuera y con una, así como encendida por dentro. Ajá. Pero, pero vaya, eso sí creo que tenés que mejorarlo, porque tenés que agarrar las cosas más constantes. Pero fue la única vez, porque por lo menos, yo me sentí mal conmigo. No, otra vez también, ahorrate. Ah, va, pero por qué? Vaya. ¿Quién comenzó? Que aquí está bueno. Es lo mismo también, porque. Pero ¿quién comenzó? Yo digo que los dos víos Kaviche, los dos iguales, que los dos en el mismo modo. O sea, también en el mismo modo, si no, porque no se enojan. Es que son enojen. Es que son dos poros diferentes y chocas. Sí, es cierto. Y digamos, él tiene que tener la razón. Ajá, él, yo amo a esto. Mi Atoña, todo. Pues sí, siga. Vaya, ajá. Entonces, sí, otra vez que hubo ella, que ella dice que yo me nojé, ¿se acuerdan? En la reunión que estuvimos allá, cuando íbamos a Guatemala y todo eso. Pero ahí fue lo que. Porque yo me pregunté a ella que si quería ir o no, porque no me lo he ganado. Pero era una aplicación de ajá y nada. Era por cuando andaba lo de aquí, creo, del pie de la quemada. Vaya, por ejemplo, eso. Vaya, la quemada. Vaya, yo sé que tal vez ustedes como papás lo pudieron haber visto diferente, porque pues sí, pero como yo le decía a Jocelyn, todos aquí una vez en la vida nos hemos dado una quemada, de las proporciones que ella se la dio. Yo también me quemé con una moto, cuando me subí a una moto por primera vez, me dio una gran quemada. Miren, miren qué pena esto todavía está. Sí, es que eso es normal. Vaya, eso. Como yo le decía a la Jocelyn, o sea, eso es algo normal que todo hemos pasado por eso, pero yo creo que en ese tiempo tu frustración quizás hizo que se te fuera para ir. Entonces, se te complicó y sí, se te complicó y no había razón por que se te complicara, porque es una quemada, como cualquier quemada. Ajá. No, pero lo que le frustró de la mano fue porque íbamos a irnos de viaje en ese tiempo, ¿te acordás? Ajá. Que íbamos para... Ajá. Y eso estabas pensando, ajá. Iba para República, que o sea, playa y todo eso, pues entonces. Vaya, entonces, como digo, ella siento que se frustró demasiado porque... Exacto.